Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Moonmakers Vamos a seguir aprendiendo a programar nuestra microbit Y hoy veremos algo muy especial en sensor de luz Y vamos a hacer un pequeño hack Donde vamos a utilizar los LEDs para medir la luz ambiental Y algo muy importante, en Python vamos a aprender a programarla para que pueda hablar Así que vamos al código Ya estamos en la página de microbit en la sección de Python Y vamos a analizar lo que tenemos acá En la primera línea tenemos un comentario Porque tenemos el signo de hashtag o gato al inicio Después traemos toda nuestra librería de microbit para poder trabajar con ella Tenemos un ciclo guay que siempre se va a estar ejecutando Vamos a mostrar en pantalla la imagen de un corazón Luego vamos a hacer que nuestra microbit espere por mil milisegundos Y luego vamos a mostrar una hora Vamos a modificar esto para lo que necesitamos Primero vamos a necesitar poner una variable en la parte superior Después de nuestra librería que va a ser la de nivel Vamos a ponerla en menos uno para iniciar Luego vamos a poner nuestra alarma en false Aquí vamos a manejar ahora boolean Aquí la variable en vez de almacenar un número o un carácter Vamos a almacenar el estado de verdadero o false Y ahora vamos a aprender algo nuevo Vamos a aprender a hacer una función Para eso en Python usamos la palabra reservada Death y luego el nombre Entre paréntesis y los dos puntos Aquí vamos a poner un ciclo for Que se va a estar ejecutando tres veces Dentro de este vamos a hacer algo similar a un makeover Vamos a poner toda nuestra pantalla Y aquí vamos a hacer algo similar a lo de makeover Vamos a iluminar toda nuestra pantalla Y ahora viene lo nuevo Vamos a utilizar la librería Speech Vamos a importarla después de nuestro microbit Y ahora vamos a poder llamarla Y hacer que nuestra microbit hable Cobre vida A continuación ponemos que diga alert o alerta Limpiamos nuestra pantalla Y que vuelva a decir alerta Todo esto tres veces Perfecto Una función es un fragmento de código Que se va a ejecutar cuando llamemos En este caso cuando llamemos a la función alerta Se va a ejecutar todo lo que esté adentro Así que ahora es momento de ir nuestro bucle por siempre Vamos a limpiarlo Y vamos a hacer que nuestra variable luz Se guarde la información que tenemos De la luz ambiental Y vamos a crear una condición Que va a comprobar que nuestra variable alarma Sea verdadera Y a la vez que nuestra variable luz Sea mayor o menor a cierto rango Así que cuando se cumpla ¿Qué queremos? Queremos que se ejecute nuestra función alerta Ahora es momento de manejar nuestros botones En el mismo nivel de nuestro bucle Vamos a hacer otra condición Cuando detecte que nuestro botón A ha sido oprimido Vamos a tener otra condición Que va a comprobar si nuestra variable alarma Es false o es falso Vamos a cambiar su valor a verdadero Y si no es su valor Por ejemplo que sea true o verdadero Vamos a cambiarlo por falso Y ahora vamos a agregar un pequeño pausa En nuestro código de dos segundos Con TinySleep Aquí Time me pone en rojo ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado colocar la librería En la parte superior Voy a la parte superior de nuestro código A continuación de Speech Y pongo nuestra librería Time Regresa a la parte inferior de nuestro código Ahora vamos con nuestro botón B Cuando lo detecte Queremos salvar en nuestra variable nivel El nivel de la luz ambiental que tengamos en ese momento Y también vamos a esperarnos dos segundos Para continuar Perfecto Ese es todo nuestro código Solo queda conectar nuestro microbit y descargarlo Eso es todo chicos Ya terminamos nuestro proyecto Estuvo increíble Aprendimos de funciones Una herramienta fundamental Y súper importante en la programación Que nos va a ayudar cuando hagamos proyectos más complejos Así que pónganos en los comentarios ¿Qué otros proyectos les gustaría que hiciéramos con microbit? Y ya saben chicos Denle like Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Bye